Muchos nos preguntan en nuestras redes sociales qué significa un ajuste de estatus, qué significa un trámite consular. Pues déjame decirte que tenemos muchos videos aquí en nuestro canal respecto de estos temas. Sin embargo, debido a que pues hemos observado preguntas recurrentes en relación con qué significa el ajuste de estatus, pues he preparado este video con mucho aprecio para ustedes, para quienes necesiten un poco más de profundización acerca de qué significa el ajuste de estatus y los diferentes pasos que pues conciernen a este pues importante digamos como paso que usted va a llevar a cabo con el propósito de obtener su residencia permanente. Les recomiendo que estén de principio a fin en este importante video porque van ustedes al final del video a tener una claridad acerca de qué significa el ajuste de estatus. No se desprendan de allí, ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar acá en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video que es un material de contenido importantísimo para ti y para quien lo pueda necesitar. Ahora casi que ni siquiera empieza ese intro, pero bueno, este es un video muy importante para ti y para aquellas personas. Inclusive, si tú sabes qué significa el ajuste de estatus, este video es muy importante. Es recomendable porque vas a refrescar todos esos conocimientos de qué es lo que significa. Yo siempre le digo a mis clientes que es muy importante que ustedes sepan, que ustedes se culturicen con todo lo que tiene que ver con el proceso que van a llevar a cabo sus abogados. Es decir, en este caso, tu abogado aquí en los Estados Unidos va a llevar a cabo tu ajuste de estatus y tú debes saber cuáles son los diferentes pasos a seguir. Porque eso es muy importante para dar eficiencia, para poder dar más efectividad a este tipo de procesos. Y por supuesto, este paso es crucial y es de gran importancia para que tú obtengas finalmente la residencia permanente. Así que vamos a ver cuáles son esos pasos de diferentes que contiene este ajuste de estatus y qué significa en realidad el ajuste de estatus. Lo primero y lo más importante es que es muy diferente ajuste de estatus a trámite consular. Y también es importante que ustedes sepan que dentro del ajuste de estatus ustedes encuentran diferentes elementos. Como por ejemplo, si usted va a llevar a cabo un ajuste de estatus, usted tiene que tener un estatus legal aquí en los Estados Unidos. Y pues por supuesto, una serie de elementos que son muy esenciales para que finalmente usted obtenga esa residencia permanente al final del túnel, al final de esa línea del tiempo. Aviso importante, todo lo que estamos mencionando acá no es un consejo legal, yo no soy tu abogado, así que pues no estamos estableciendo una relación cliente-abogado. Y cualquier elemento o cualquier acción que tú tomes al respecto en tu caso es tu responsabilidad. Así que, ¿qué es el ajuste de estatus? Es el proceso que pueden usar ustedes, las personas que desean obtener esa residencia permanente, para solicitar el estatus de residente aquí en Estados Unidos legal, que es conocido también como la Green Card o residencia permanente o tarjeta verde, cuando usted está aquí físicamente en los Estados Unidos. Esto significa que puedes obtener esta residencia sin tener que regresar a tu país de origen para completar ese tan conocido trámite consular o consular processing. Si usted está, por consiguiente, si usted está fuera de los Estados Unidos en su país de origen, pues obviamente lo que se denominaría allí sería trámite consular. Pero, ¿cuáles son esos pasos del ajuste de estatus? El primero de ellos es determinar, obviamente, si usted es elegible para solicitar una tarjeta verde o residencia permanente. Lo más importante, por supuesto, es que conozcan que ustedes la ley de inmigración proporcionan varias maneras, como varios caminos, para usted obtener esa residencia permanente. A través de la familia, a través del empleo, la inversión, etc. Los requisitos que cada uno de esos caminos o esas clasificaciones tienen para obtener esa residencia permanente se denominan criterios de elegibilidad o requisitos de elegibilidad para poder llegar a ese ajuste de estatus. Y pueden variar todos estos requisitos de elegibilidad, como les he expresado anteriormente, dependiendo de la categoría de inmigrante para la cual usted esté solicitando su ajuste de estatus. Recordemos que el objetivo es que usted tiene la intencionalidad de inmigrar, es decir, usted va a residir aquí de manera permanente. Esto no podemos hablarlo, todo este tema, cuando usted está aquí en un estatus de no inmigrante y, pues, por supuesto, no tiene los criterios o no reúne esos requisitos o no tiene el camino para poder llevar a cabo esa residencia permanente. Como, por ejemplo, si yo vengo aquí con una visa de turista, B1-B2, tengo un estatus B1-B2, por consiguiente, no tendría la posibilidad o los criterios de elegibilidad pertinentes para lograr esa residencia permanente. Entonces, el primer paso del proceso de ajuste de estatus es determinar si usted está bajo una categoría de inmigrante. Paso número dos, por supuesto, usted o alguien más puede presentar una petición en su nombre si aplica para el caso determinado. Vamos a ver por qué si aplica. Estar patrocinado normalmente es un argot como un tema que se toca muy a menudo. ¿Cuál es mi patrocinador? ¿Quién me pidió? Para que usted obtenga esa tarjeta verde o residencia permanente. La mayoría de personas quienes solicitan una residencia permanente deben complementar al menos dos formularios. Uno que se denominaría la petición, que en este caso pudiese ser una petición familiar o una petición de empleo. Y otro que se denomina I-485, que es básicamente el que le brinda a usted la posibilidad de aplicar o solicitar la residencia permanente o hacer algo que se denomina ajuste de estatus. Lo cual es muy diferente y es un tema que nosotros hemos tocado en varios de nuestros videos. La diferencia entre ajuste de estatus y cambio de estatus. Los invito para que ustedes vean ese tipo de videos aquí en los casi 500 videos que tenemos en nuestro canal. Usualmente entonces alguien más debería presentar esta solicitud o esta petición a nombre suyo, por lo que generalmente se conoce como el patrocinador o la persona que lo pide a usted. Aunque en ocasiones, como les he expresado anteriormente, puedan existir algunas opciones de visa de inmigrante en las cuales usted es el autopeticionario. Por ejemplo, encontramos la EB-2 de interés nacional y otras tantas peticiones como por ejemplo la EB-5. Y en general existen muchas otras opciones en las que usted no requiere de un peticionario. No quiero hablar por ejemplo de la VAWA o de asilo o en fin, porque en realidad son connotaciones un poco más diferentes, puesto que tienen más que ver con el derecho humanitario. Formularios como por ejemplo el I-130 y el I-140 también son ejemplos propios de estas peticiones. El paso número 3, ¿cuál es? Verificar la disponibilidad de las visas. Esto es muy importante y este paso 3, por favor, quiero que a ustedes le presten mucha atención. En general, usted no puede presentar un formulario I-485, es decir, el que le da la posibilidad del ajuste de estatus u obtener la residencia permanente, hasta que usted tenga una visa disponible en la categoría específica por la cual usted va a aplicar para esa residencia permanente. ¿Esto qué significa? Debe tener en cuenta unos aspectos. El primero de ellos es la disponibilidad de visas que tiene relación con la fecha de prioridad. Dos, las tablas sobre la presentación del ajuste de estatus que están determinadas no solamente por el Departamento de Estado, sino también las que elige USCIS cada mes por efecto de mirar su disponibilidad de visa. Y tercero, pues por supuesto, el boletín de visas que es publicado por el Departamento de Estado cada mes en su página web. No todas las categorías, es muy importante que ustedes lo sepan, de inmigrante requieren que una visa esté disponible para solicitar dicha tarjeta verde. Por ejemplo, los familiares inmediatos no tienen ningún tipo de problema de hacer su ajuste en cualquier momento porque siempre hay disponibilidad de visa. Paso número cuatro, presentar el formulario I-485. Si usted, repetimos, está físicamente en los Estados Unidos y es elegible, es decir, no puede tener un aspecto, digamos, de inadmisibilidad, pues para ajustar su estatus es elegible, como vuelvo y repito, puede entonces presentar este formulario I-485. Si usted entonces va a solicitar dicho ajuste de estatus al residente permanente bajo la sección 245 y tengan en cuenta que debe suplementarlo con otro formulario que se denomina el I-485 suplemento A. Porque si usted no lo adjunta, pues obviamente usted tendría un rechazo de su ajuste de estatus. ¿Cuál es el paso número cinco? Comparecer en una cita al centro de asistencia de solicitudes o lo que se denomina cita de biométricos o biometrics appointment. ¿Esto qué significa? Sencillamente usted va a recibir una notificación a través de algo que se denomina notice of action o notificación de acción I-797C y allí le van a hacer unas indicaciones o le van a dar unas indicaciones a usted de presentarse en un centro de procesamiento, centro de asistencia de solicitudes con el propósito de que usted le verifiquen sus huellas dactilares, que le tomen una fotografía y que se verifique si usted no tiene ningún tipo de inadmisibilidad, sobre todo respecto de crímenes que usted de pronto haya cometido o que sea inadmisible por algún otro aspecto. Y esto pues obviamente se conecta directamente con otras agencias federales tales como el FBI y otras entidades que pues obviamente estarían regulando sus criterios de admisibilidad para que pueda obtener una residencia permanente. Por eso es muy importante también que usted sepa si ha violado en el pasado algún tipo de normatividad federal o incluso estatal, que usted esté pendiente y siempre esté asesorado de un abogado para efectos que nosotros estudiemos bien su caso y sus antecedentes con el propósito que usted inclusive en muchas ocasiones no se ha deportado quizás. Paso número 6. Ir a una entrevista si ella es exigida. Los oficiales de USCIS evaluarán ese caso y pues obviamente determinarán si es necesaria una entrevista con usted y con de pronto su cónyuge, en este caso de la petición a través de matrimonio, por ejemplo. Si USCIS programa una entrevista para usted tendrá entonces que comparecer. Es obligatorio que usted comparezca a esa entrevista y que pues obviamente debe contestar las preguntas bajo juramento de gravedad. Gravedad de juramento que significa pues que usted es si usted miente en dichas respuestas a través de esas respuestas, pues usted prácticamente está entrando en un delito federal si usted miente. Si usted obviamente está en estas entrevistas, esté bien preparado y por supuesto cuando vaya a la entrevista usted tiene que llevar los documentos originales que usted envió normalmente como fotocopias a USCIS para que su caso fuese procesado o fuera procesado y que finalmente usted va a ir a esa entrevista con su pasaporte original, con su certificado de matrimonio original, etcétera. Esto es muy importante que usted vaya ordenado también y ahí entramos al paso número 7. Responder las solicitudes de evidencia adicional o lo que se denomina RFE o Request for Evidence. ¿Esto qué significa? En muchas ocasiones hay tres aspectos que pueden suscitar a que USCIS le exija a usted una respuesta adicional o una solicitud adicional de evidencias. ¿Por qué? Usted no envió la evidencia requerida, por eso es muy importante asesorarse adecuadamente de un profesional. Dos, la evidencia que usted envió ya no es válida, está caducada, está prescrita. O tres, el oficial de inmigración necesitaría más información para determinar la elegibilidad suya para esa categoría en específico. Ahora bien, ¿cuál es el paso número 9? Recibir una decisión. Lo más importante, cuando USCIS tome la decisión sobre su solicitud o caso específico, le enviarán una notificación de decisión por escrito. Si USCIS aprueba dicha solicitud, usted usualmente recibe primero una notificación de acción por la aprobación respectiva y más tarde recibirá finalmente la tan anhelada residencia permanente o Green Card. Usted no se imagina el día que uno recibe esa residencia permanente. Es tan emocionante como cuando uno se hace ciudadano americano. U otra opción puede ser, si USCIS niega su solicitud, pues obviamente le notificarán de igual manera de dicha decisión y le indicarán, esto es muy importante, la razón, las razones por las cuales su solicitud fue negada y que si también usted tiene la oportunidad de apelar dicha decisión. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta todos estos 9 pasos para que siempre estén atentos a cuáles son sus diferentes perspectivas en relación con su caso en particular, cómo debe estar usted preparado. Les recomiendo entonces que vuelva a repasar este video para que esté en detalle y siempre esté atento a los diferentes pasos que usted va a tener en este gran proceso que se denomina el ajuste de estatus, el cual usted debe hacerlo muy bien asesorado para efectos que pues obviamente tenga el éxito al final del mismo de esa residencia permanente. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria en este gran pues video tutorial de qué significa el ajuste de estatus. Dale like a este video que es un material de importancia para ti o para quien lo pueda necesitar. Gracias una vez más y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!